Supongo que si me seguís es porque querés aligerar tu vida porque querés simplificar y sentirte mejor liberarte de cosas innecesarias y liberar tu casa básicamente pero quizás no estés buscando ser minimalista quizás ese no sea tu objetivo y si bien a mi modo de ver el minimalismo es como la mejor opción cuando queremos quitar el exceso por supuesto que podemos vivir con menos cosas sin necesidad de tener un estilo de vida minimalista mi misión es inspirarte a que vivas una vida más simple ya que puedas alcanzar una vida plena teniendo menos cosas pero para nada te digo que seas minimalista y para qué vas a reducir esas posesiones justamente para evitar la acumulación para poder vivir más en paz para poder quitar el ruido visual y que tu casa te genere paz pero por supuesto que también vivir con menos tiene que ver con reducir nuestros gastos económicos o también con tener un consumo como más consciente y más sostenible lo primero que te voy a recomendar es que justamente te olvides del término minimalista y simplemente te enfoques en vivir con menos en vivir de una forma más simple no sirve de nada ponernos una etiqueta que nos queda grande que nos genera presión que funciona básicamente como una carga así que olvidate de los estándares del minimalismo centrate únicamente en querer vivir con menos no creas que va a ser un proceso rápido porque muchas veces nos pensamos que vamos a poder limpiar ordenar organizar desechar todas las cosas en un día en un fin de semana y eso no es así eso nos genera justamente más presión incluso te voy a decir no se va a quitar tampoco en un mes es un proceso lleva mucho tiempo y hay que hacerlo con paciencia y con mucho amor usa un método de orden acá es donde viene maricondo su método con mari ya te hablé infinidad de veces del libro la magia del orden y justamente maricondo no es una persona minimalista no habla de minimalismo así que si querés vivir con menos cosas creo que su método de orden te puede ayudar muchísimo sobre todo cuando no sabes por dónde empezar a quitar el exceso y la acumulación tener su método de orden como guía te va a ayudar a quitarte un poco esa presión y esa ansiedad de no saber por dónde empezar a ordenar tu casa porque no es fácil eliminar la acumulación cuando hablamos de eliminar la acumulación si puedes sonar muy bonito muy inspirador pero en el fondo va a requerir de que te sientes en el suelo con todas tus cosas de que te sinceres con vos misma de qué es lo que usas y qué es lo que no usas y te va a hacer difícil desechar cosas no es fácil tenemos que lidiar con la culpa con el ay cuánto dinero me costó esto con contarnos verdad de no decir uy pero esto lo voy a necesitar y realmente no lo usas absolutamente nunca entonces no es un proceso fácil por eso te decía antes de que no pienses que es un proceso rápido porque básicamente se trata de sostener cada objeto con tus manos y preguntarte y sentir si de verdad te aporta alegría y si las respuestas no le vas a agradecer a ese objeto que es una de las partes que más me gusta del método con mari al principio me parecía como que raro que bizarro pero ahora lo entiendo entiendo el hecho de agradecer a cada cosa por todo lo que nos brindó y entonces ahí sí que la dejas ir y quizás te sorprenda como es que un enfoque tan simple puede tener un impacto tan grande en tu vida involucra a todos los integrantes de la familia así que en este caso no tengas miedo de poner unas reglas unas normas para mantener la casa en orden para que cada integrante de la familia revise un poco aquellas cosas que no usa y puede ser un proyecto en familia el hecho de vivir con menos te lo puedes tomar así por supuesto no vamos a obligar a nadie a tirar cosas a deshacerse de cosas simplemente es proponer la idea y ver qué tal funciona aprende a diferenciar entre tus necesidades y tus deseos si quieres vivir con menos cosas vas a tener que dejar de traer más cosas a casa que terminen acumulándose no es que vamos a dejar de comprar por supuesto que no pero vamos a empezar a comprar con intención para no traer cosas que terminen siendo acumulación el día de mañana y por supuesto por último date permiso para equivocarte es normal cometer errores es normal que termines otra vez acumulando en algún sector que habías organizado es normal que hagas una compra por impulso no pasa nada tenemos que ser súper amables con nosotras mismas compasivas y no te castigues por cometer estos errores al contrario es una forma de aprender lo importante es ser consciente listo cometemos el error no pasa nada pero somos conscientes de que lo cometimos aprendemos nos llevamos el aprendizaje y seguimos adelante además no hay ninguna forma correcta o incorrecta de vivir con menos cosas si el minimalismo yo te digo siempre no tiene reglas vivir con menos todavía menos contame abajo en comentarios si te vas a animar a vivir con menos si vas a empezar a depurar tu casa a quitar la acumulación no te olvides de regalarme un me gusta en este vídeo si te gustó y te aportó valor por supuesto de suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis vídeos y ahora sí yo me despido te mando un beso más gigante y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo ¡Chao!